¿Quién fue el verdadero diseñador del Titanic para crear esta maravilla tan gigante como lo fue el trasatlántico Titanic? Pues fue nada más y nada menos que el héroe incuestionable fue Thomas Andrews, arquitecto naval, jefe, director general del departamento de diseño de Harlem and Wolf y jefe del Guarante Group. A sus 39 años, Thomas Andrews había alcanzado tales cotas en un tiempo récord, tras asumir el mando del proyecto del Olympic, barco hermano del Titanic. El Titanic fue el primer barco del que fue responsable de principio a fin. Como era sobrino del presidente del astillero, Lord Peer, era considerado el sucesor natural para tomar el control de la compañía tras la jubilación de su tío. ¿Fue Andrews realmente ese héroe que ha retratado la historia? Los supervivientes del Titanic no recuerdan otra historia de heroísmo como la de Thomas Sanders, su diseñador jefe. Los testigos afirman haberlo visto arrojando hamacas al Atlántico, en su intento desesperado por salvar vidas. Pero, ¿quién era el hombre que construyó el Titanic? ¿Un hombre apreciado por el mundo entero? El tío Tommy no era un santo, era una persona normal con gran sentido del humor, según las historias de la familia. Y en el astillero se dejaba de tonterías y se comportaba como una persona normal. Representaba la naturaleza heroica de todos los que ayudaron a salvar muchas vidas aquella noche. Evidentemente, al ocupar el puesto más alto, se ganó mucho respeto y muchas alabanzas con el gran héroe del momento y resulta ser una historia muy romántica. Su bisabuelo, el capitán William Peer, uno de los primeros comisarios del puerto, fue determinante en el degrado de Belfast Lock, para crear el gran puerto de Belfast. Elisa Peer crió a cuatro hijos y a una hija. Uno de ellos llegaría a ser el primer ministro de Irlanda del Norte, otro, presidente del Tribunal Supremo, y el otro, Thomas Sanders, diseñador jefe del Titanic. Fueron criados aquí en Ardara. En Convert, a pocos metros de la fábrica de lino de la familia y de las casas de los empleados. Thomas Andrews rompió la tradición familiar en la industria del lino, siguiendo los pasos de su tío, Lord Peer, en la construcción naval. Únete a los trabajadores, era lema de la familia y sigue siéndolo. Aquí vemos al tío Tommy arrimando el hombro a otros aprendices cumpliendo con sus obligaciones. Andrews trabajó durante cinco años en los astilleros. Él también realizó trabajos pesados como cualquier otro trabajador, pero Andrews no era como la mayoría de los aprendices. Tras estudiar en un colegio privado de élite en el centro de Belfast, hizo sus prácticas en Harlan and Wolf durante el día, mientras estudiaba en esta universidad por las noches. El diseño de barcos despertó su interés y, bajo la dirección de Lord Peer, Thomas Andrews se convirtió en un formidable constructor naval. Su pasión por la construcción naval, pronto se equiparó su amor por Helen Reddy Barbour, la hija de otra dinastía de la industria del lino. Al cabo de un año, la adinerada pareja se casó y se trasladó a esta casa familiar al sur de Belfast, que aún existe. Aquí empezó el tío Tommy a hacer realidad el sueño de su vida. Diseñaría los tres barcos más grandes jamás construidos, el Titanic, el Olympic y el Britannic. El 31 de mayo de 1911, el Titanic fue votado en Belfast. Con unas características extraordinarias, el tío Tommy alcanzó su cima profesional. Un año después de su muerte a bordo del Titanic, mi familia encargó una biografía. No fue solo la familia Andrews la que apreció su pasado. A su muerte, la familia recibió muchos telegramas y cartas que alababan el consuelo y el valor que mostró a los demás antes del hundimiento del Titanic. Mi familia contribuyó a recaudar fondos para construir este monumento como merativo en Cumber, uno de los más grandes de Irlanda. Es un homenaje a Thomas Andrews por su contribución a la vida industrial en Belfast y a la construcción naval. Mi familia fueron grandes industriales y estamos muy orgullosos de la fama que nos ha alegado. Gracias por ver el video.